Bueno, estamos con Federico Poli, que ahora está con la consultora sistémica. Y, bueno, Federico, ¿qué expectativa tenés de este gobierno entrante? Bueno, en realidad lo que hoy está dominando el ambiente acá en esta conferencia industrial es la incertidumbre sobre las definiciones del gobierno entrante, que esperamos que se vayan realizando de acá a la Asunción. Hay algunas líneas, grandes líneas, que está claro que el presidente enunció en su campaña y que tienen que ver con su modo de ver el problema de la Argentina, que tiene que ver con la reforma del Estado, que tiene que ver con la integración de la Argentina al mundo. Digo, ahora, más allá de esas grandes direcciones, falta conocer el programa económico, falta conocer muchos aspectos de cómo va a funcionar el gobierno. Así que es un poco lo que se está esperando. Bueno, vos sos un hombre desarrollista, un economista que siempre ha pensado y valorado el desarrollismo. ¿Qué lectura tenés de esto que empieza a esbozar y que hoy escuchaste también de Boca de Diana Mondino respecto de, bueno, el libre comercio? ¿Qué perspectiva pensás que se puede abrir para la Argentina y para el mundo productivo? A ver, yo dividiría la respuesta, si querés, en dos partes. Una es el corto plazo y la herencia que enfrenta el gobierno, que por cierto es la peor herencia desde el 2002, es decir, con lo cual, digamos, va a haber en el escenario económico en el corto plazo, bueno, lo dijo el presidente, que vamos a ir a unos meses de esta inflación, digo, ya está, no hay reservas, no se pueden importar insumos para producir, digo, el gobierno este lo que hizo fue estirar hasta lo indecible la situación, pero bueno, reservas no quedan más, no se puede importar, la inflación está desbocada, la pobreza es lo que es. Entonces, digo, va que hay políticas que están marcadas por lo que se hizo, quiero decir, que va a haber una política fiscal contractiva, está marcado porque ya no hay más financiamiento, que la política monetaria va a ser también de astringencia, también está marcado por la situación actual, que va a ser un sinceramiento de algunas variables, de algunos precios como el tipo de cambio, y eso también es contractivo. Quiero decir, todo eso son medidas que ya están dictadas por lo que se hizo, y lamentablemente son contractivas al nivel de actividad. Ahora, ¿qué es lo que puede contrarrestar estas tendencias? Bueno, el shock positivo del comercio exterior, es decir, se acaba la sequía y hay buenos precios, y el gasoducto, lo que se pueda exportar y dejar de importar, esa es una buena noticia. Y lo otro que, para mí, y yendo a lo que señalabas del desarrollismo, digo, me parece que este gobierno tiene que hacer mucho hincapié en la inversión. Algo dijo la futura canciller Diana Mondino, de que hay una ley de inversión que van a mandar, que tiene, aparte de la amortización acelerada, la devolución de IVA, tiene otros elementos. Bueno, es central que hagan mucho hincapié, que pongan muchas energías en el impulso de la inversión que puede contrarrestar, puede ayudar a contrarrestar esas tendencias recesivas. Me parece que ese es el camino. Sí, hizo referencia también no solo a inversión extranjera, sino principalmente a inversión nacional, ¿no? Sí, 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 digo, la inversión, la nacional, también la extranjera, pero digo, hay que promoverla y hay que generar un marco de certidumbre jurídica, que la Argentina pasó a ser un reino de la incertidumbre regulatoria, qué sé yo, ya hace más de una década, y digo, tenemos que recuperar los contratos, que los contratos se cumplen, y que lo que establecen los marcos regulatorios se cumple. Así que yo creo que esa apuesta, esa tiene que ser la gran apuesta del gobierno. Respecto a la integración de Argentina al mundo, bueno, dijo también la futura canciller, esto de que quieren avanzar con el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, lo cual me parece que es un muy buen comienzo, porque la Argentina está, digamos, el Mercosur está aislado del mundo en términos de acuerdos de comercio e inversión. Y me parece que la manera de hacerlo es de manera bilateral con este tipo de negociaciones. El caso de la Unión Europea es una negociación que los sectores productivos participaron y apoyan. Y digo, me parece que por ahí viene no por una apertura unilateral, sino por aperturas negociadas como puede ser esta, como puede ser también hacer algún acuerdo con Estados Unidos, aunque no de libre comercio, porque eso no está de moda en Estados Unidos, no hay apetito en Washington para esto, pero sí se puede avanzar en hacer acuerdos que favorezcan el comercio y la inversión. Vos hablabas de la macro también, ¿no? Y la macro está complicada. Un hombre como Toto Caputo y sus contactos en Estados Unidos, ¿te parece que pueden ser una salida, una alternativa? No, bueno, no, lo que hay que ver es cuál es el programa macro, digo, no, no, yo no creo en estas cosas de los hombres que traen consigo deuda. No, no, digo, no se resuelven los problemas con eso, se resuelven con un equipo, con un buen programa, y solo de ese modo, digo. No, así que esperamos definiciones. ¿Te parece que una reforma, como planteaban también, no estaba Federico Vejero, que asesora en temas industriales, vos lo conoces seguramente, has hablado con él, también dice que se están pensando en cambios normativos en cuanto al tema laboral? Bueno, yo creo que es necesario, ciertamente, bajar la conflictividad laboral, digo, ha hecho mucho daño al empleo, ha hecho muchas pymes cerraron por juicios laborales exorbitantes, ridículos, digo, pero además hay que modernizar el marco laboral a los tiempos que corren, me parece que sobre eso hay un gran consenso, y hay que hacerlo, y creo que también, yo diría, a la ley de inversiones hay que adosar el capítulo laboral, porque las pymes, uno habla con las pymes y dicen, como mejora la demanda, lo que hago es que haya más turnos de los trabajadores, no tomo más trabajadores porque es potencialmente un pasivo potencial, que mañana me hace un juicio, entonces hay que terminar con eso, para que el empleo pueda crecer cuando crece el nivel de actividad. ¿Y los sindicatos te parece que están abiertos a una reforma más moderna? Yo creo que sí, yo creo que ya está madura la sociedad para discutir esto, incluidos los sindicatos, y obviamente, obvio que son actores principales de una reforma de este tipo, y se tiene que acordar, pero es necesario, es necesario. Gracias, Federico. No, gracias a vos.